saludos mi gente y pues venimos con un nuevo vídeo más de esta bonita parte de la ciudad de Everest ahí como siempre llevándoles bonitos vídeos para que ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien ya ustedes saben que para mí es un gusto un placer que ustedes se la puedan pasar bonito disfrutando de los bonitos recorridos pues que siempre les ando llevando para que ustedes se puedan quedar con esa bonita idea de todo lo bonito pues que cada ciudad ofrece ahí como siempre mi gente no olviden suscribirse a a este su canal Boston Channels Blogs ahí como siempre deseándoles que pasen un excelente momento en familia disfrutando de todos estos bonitos paseos que él siempre les ando llevando por las diferentes ciudades las partes de de calles a partes de vivienda edificios en sí para que pues ustedes se vayan familiarizando yo sé que muchas personas pues quieren tener la idea de cómo de cómo son las diferentes ciudades y pues acá en este su canal es lo que les andamos mostrando que ustedes se vayan quedando con esa idea de los lugares de áreas a donde ustedes pueden ir a disfrutar pueden ir a comprar alguna casita pueden ir a rentar como les comento este este canal es para eso mi gente para que ustedes se puedan familiarizar con este bonito estado de Massachusetts y pues todo lo que en sí conlleva de andarles mostrando vamos a estar entrando a la Liden Street a un costado de la Broadway de Everton y es la parte del City Hall como les comento estos son bonitos recorriendo para ir conociendo para ir viendo de cómo son las partes de vivienda como les comento y pues ir quedándolos con esa idea ir sacando conclusiones de 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 estos bonitos lugares créanme que se pueden llevar una bonita experiencia si ustedes disfrutan de todos los recorriendo que yo les ando llevando porque en sí son hermosísimos lugares que pues este canal siempre les anda mostrándome vean así es como ustedes pueden observar lo que son las partes de vivienda hay bastante tráfico en lo que es la Broadway les iba a llevar el recorrido por ahí pero está que no se puede transitar porque no es mucho lo que avanza en unos dos tres a blocks o tres cuadras como ustedes lo lo tomen pues es lo que se lleva un vídeo de 10 minutos porque está bien bien despacio lo que es esa parte de la Broadway porque hay algunos eventos entonces eso eso conlleva a tardarse mucho para acceder a las diferentes partes donde ustedes se están dirigiendo entonces les ando llevando las diferentes partes de del costado de la Broadway pero si está está a los alrededores de allí mismo para que vayan teniendo una idea y pues no piensen que andamos tan lejos de la Broadway estamos allí a una o dos cuadras así es que allí vamos a ir tratando de acceder a la Broadway por estas partes de costado pero pues allí llevándoles también estos bonitos lugares para para que ustedes vayan conociendo mi gente la verdad que vale la pena que ustedes se la puedan pasar bien puedan disfrutar de todo lo bonito que la verdad pues para mí es un gusto es un placer que que disfruten de todo lo bonito pues que que yo les ando llevando como les comento yo no conozco yo ando conociendo ando haciendo los recorridos pero allí mismito les ando mostrando un poquito de todo todo esto está bien bonito como les comento es una de las ciudades que más sanas ha sido en lo que es los alrededores de Boston esta ciudad de Everest es una de las más caras siempre lo ha sido pero como les comento en seguridad pues ha sido una de las mejores en viviendas igual las calles igual siempre han mantenido bien bonito bien bonito lo que es esta ciudad pero como les comento esta ciudad más que todo es a brasileros los que viven acá la mayoría son brasileros allí llevarles esa esa nota pero como les comento es bastante bonito mi gente bastante hermosísimo lo que es esta ciudad y pues como les comento ahí para que pues ustedes se puedan quedar con la idea como les comento hay muchas personas pues que los visitan de otro país de otro estado no tienen la idea de las diferentes ciudades a donde pues pueden ir a disfrutar a pasear a las personas que me ven de otro país que pues no tienen el acceso a este país de los estados unidos y pues ahí por medio de mis vídeos van conociendo se la van pasando bien van disfrutando y pues es lo bonito de el canal que siempre les anda llevando un poquito de las diferentes ciudades porque de eso se trata mi gente de ir conociendo un poquito de el estado de Massachusetts las partes de casas viviendas calles edificios recuerden que pues siempre andamos en todos lados las partes de playas lugares a donde pues también podemos ir a pasarlos un excelente día en familia disfrutando vean allá tenemos la parte de la parte de la parte de la parte de Boston se ve un poquito desde acá no sé si lo logran captar por por el video pero créanme que se ve bien bonito desde este costado como les comento está bien bonito mi gente está bien agradable que ustedes no se pierdan hacer estos recorridos si ustedes visitan este bonito estado estas ciudades son hermosísimas para pasear tienen lugares de reservaciones bastante bonitas aparte pues ahí tienen el Encore Casino de Boston que pues es un lugar atractivo para los que gustan ese juego pues también allí tienen esa bonita experiencia donde ustedes pueden ir a disfrutar acá está a unos 5 minutos en carro así es que está bien accesible pueden disfrutar de todo un poco se vienen a disfrutar de la ciudad y pues luego se van a lo que es el casino a disfrutar de sus adentros pueden ir a disfrutar también de las afueras de del casino ahí por los jardines está bien agradable lo que son sus alrededores yo hice algunos videos por ahí así es que si no los han visto ahí los invito también a que los vean como les comento yo sé que hay muchas personas pues que viven a los alrededores y no tienen idea que esos lugares pues son son públicos para disfrutar a las afueras los jardines ir a tomarse esa bonita postal de los recuerdos tanto de quinceañera bodas y pues graduación de lo que usted guste son lugares atractivos a conllevar esa hermosa postal de el recuerdo como les comento muy bonito allá ustedes pueden observar la ciudad de boston que él les venía comentando acá ya accedimos a la Broadway esta ya es la Broadway pero la tomamos por ese otro costado porque les venía comentando pues que el tráfico no está nada fácil ahí van a disfrutar un poquito de de el encorcasino de Boston que pues está en esta misma Broadway vean ahí pueden obtener la imagen del edificio y de lo bonito pues que allí pueden ir a disfrutar mi gente la verdad bien bonito está recomendadísimo pues que ustedes si viven a los alrededores visitan el país no no dejen de visitar esos lugares aunque no jueguen pueden ir a los jardines pues se pueden llevar una bonita postal que anduvieron en esos lugarcitos mi gente ya ustedes saben que que como siempre para mí es un placer que ustedes se la puedan pasar bonito se la puedan pasar bien allí también pueden ir a disfrutar de las reservaciones a los alrededores de el casino en la parte de atrás como les comento si no han visto esos videos allí pueden ir a disfrutar en mi repertorio de videos allí están esos bonitos videos de la parte de atrás del casino muy bonitas reservaciones a disfrutar también allí la parte de de plazas hermosas tiendas donde se pueden ir a llevar una bonita experiencia y como siempre cuídense pasenla bien con esta hermosa imagen me voy a estar quedando adiós